Buenos días a todos y todas en el inicio de una nueva celebración del aprendizaje después de un periodo de pandemia queríamos recuperar un poco el día a día y bueno pues hace unos años realizamos ya unas celebraciones de aprendizaje en las que las familias nos visitaban por cuestiones de la pandemia aún todavía no podemos dar ese paso pero sí que nos gustaría explicaros como hacíamos siempre a las 9 de la mañana todo lo que vamos a hacer todo lo que hemos trabajado en esta celebración del aprendizaje y para ello contamos con la presencia de nuestro director general carlos alvarez así que sin más dilación agradecimiento a todos y todas por estar ahí por seguir nuestra celebración del aprendizaje y por hacer el camino más fácil a los demás muchísimas gracias y os dejo con carlos gracias jorge buenos días a todos ya todas pues nada como bien ha dicho jorge con muchas ganas de poder compartir con todos vosotros y vosotras pues aquello que hacemos día a día con vuestros hijos e hijas este curso por desgracia no podemos hacer lo que nos hubiera gustado que es compartir de una manera más directa con vosotros pues todos esos proyectos que estamos llevando a cabo pero bueno se nos ocurrió poder presentarlo de otra manera no y para eso estamos aquí mirar sabéis que actualmente estamos en un proceso de cambio en las metodologías cambios en el rol del profesorado del alumnado incluso el vuestro como familias no y todo ello encaminado a que nos permita dar respuesta a las necesidades y exigencias de la sociedad en la que estamos sociedad del siglo 21 el papel del alumnado ha cambiado muchísimo tiene que ser activo y por ello y para ello trabajamos con ellos y con ellos ya desde pequeños en su autonomía y tratamos de que tengan un aprendizaje significativo que les sirva sobre todo para la vida tienen que ser constructores de su propio aprendizaje y deben aprender no sólo en el colegio sino que también en otros contextos no para ayudarles en todo esto pues nos apoyamos en un modelo pedagógico que tiene como base tres pilares fundamentales por un lado las metodologías activas por otro lado las herramientas de evaluación y las tecnologías educativas con este compartir que queremos de esta manera bueno pues diferente queremos mostraros un poco como a través de estas metodologías como pueden ser el aprendizaje basado en proyectos el aprendizaje servicio el aprendizaje cooperativo pues los alumnos y alumnas son partícipes de su aprendizaje para ello os mostraremos un proyecto que ya seáis conocedores de él porque así os lo hemos comentado en su momento y vuestros hijos y hijas seguro que pues han hecho partícipes también de las cosas que fueron haciendo en el colegio pues hemos estado trabajando hasta bien hace poco tiempo pues en base a un proyecto solidario en el congo que lo denominamos tejiendo kilómetros y es lo que podréis ir viendo en las diferentes también publicaciones en nuestras redes sociales pues ver un poco cómo se plantea ese trabajo con los alumnos todo el proceso que implica llevarlo a cabo y ese producto final que también tiene mucha mucha importancia no como colofón como colofón del proyecto para refrescaros un poquito el planteamiento que está llevando a cabo el colegio y que está implícito dentro de su proyecto educativo pues al final ahora de mi intervención os vamos a dejar con un pequeño vídeo nada de unos tres minutos pequeño vídeo que os va a mostrar pues esos tres pilares fundamentales en los que se apoya el marco pedagógico de los centros de de claretianas y que en alguna vez ya en alguna ocasión ya con anterioridad a esta ya os lo habíamos os habíamos hecho partícipes partícipes de él aprovecho también la ocasión ya antes de finalizar pues para comentaros que hoy a lo largo de la mañana a partir de las cuestiones que os estoy comentando a partir de las 12 y media pues también tendréis la oportunidad de escuchar si así si así o lo deseáis el programa el programa de radio que emite la cadena onda cero a las 12 y media que va a ser realizado íntegramente desde desde nuestro centro de acuerdo el programa más que uno que lleva que lleva un poquito las riendas como locutora patricia pues se va a realizar como os digo íntegramente desde el centro y en determinados momentos del programa pues tendremos presencia desde nuestro colegio de distintos profesores profesoras profesionales que intervienen en el también en el trabajo con vuestros hijos e hijas y que bueno quizás os abra también alguna ventana más al conocimiento de todo aquello que planteamos y que como decíamos al inicio no puede ser de otra manera como centro del siglo 21 en el que está agradeceros también vuestra colaboración vale aunque de momento no puede ser como nos gustaría teniendo vuestra presencia física aquí en el centro en las aulas esperemos que el próximo curso así sea y agradeceros como os estoy diciendo vuestra colaboración que es mucha porque como sabéis esto es una labor conjunta no solamente es una labor del centro por un lado las familias por otro sino que tiene que ser conjunta pues en beneficio de los principales protagonistas que son vuestros hijos e hijas y que queremos hacer partícipes de su educación también así que nada os dejo con ese pequeño vídeo que muestra un poco en qué consiste nuestro modelo pedagógico y esperemos que esta experiencia virtual pues os guste y también pues bueno estaría también que nos transmitieses vuestro vuestro parecer y vuestro sentir al respecto porque también nos ayudaría también en nuestro proceso de mejora así que sin más pues ya os dejo con todo lo que os fuimos comentando un saludo y como sabéis siempre intentando haciendo propuestas que hagan más fácil el camino de todos de alumnos de familias de profesorado y trabajadores del centro un saludo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.